el día de hoy vamos a ver lo que son las aplicaciones de las funciones lineales y afín aquí está por ahí una chica mencionante que esta página dice página 28 a la 31 profe a mí no me aparece en esa página como les he dicho anteriormente mi módulo tiene algunas cosas que el suyo no tiene pues yo le he agregado cosas para adaptarlo a las clases virtuales así que si no les aparece en esa página más o menos tiene que estar en un aproximado pero el título si les va a decir así aplicaciones de la función lineal y afín en la página más o menos tiene que estar rondando entre la 28 y la 31 una de esas dos chicos vamos a ver la clase pasada vimos cómo se graficaban las funciones lineales ahora vamos a ver cómo se resuelven problemas de aplicaciones que involucren las funciones lineales afín es muy sencillo vamos a ver los ejemplos aquí no hay mucha teoría para ver dice rubén trabaja en conway y tiene un salario de 600 dólares mensuales más el 7% de las ventas que haga hallar la función que modela la situación bueno cuando ustedes le dan un problema de este tipo y le dicen que hay en la función que modela la situación entonces lo que nosotros tenemos que hacer es establecer una función que nos represente esos valores como yo lo establezco bueno lo primero que vamos a colocar es un costo fijo si lo hay en este caso si hay un costo fijo es 600 porque él dice que rubén gana 600 dólares o sea 600 dólares sin importar si él vende o no vende nada ese es un salario estándar que él tiene ok pero me dice que aparte de eso aparte incentivos le pagan 7% de las ventas que él haga es decir que a esos 600 dólares se le suma 0.07 x esta equis que significa bueno esta equis es porque representa la cantidad de ventas que él vaya a hacer va a ser una variable eso puede ser que él venda 500 600 dependiendo de cuánto vayan a colocar yo como no sé cuánto es lo que él va a vender le pongo el valor de x ok por ahí los chicos me decían que donde sale de 0.07 si aquí dice el 7% cuando se les habla de porcentajes chicos para transformarlo a decimal recuerden que se tiene que dividir entre 100 si yo divido 7 entre 100 me da 0.07 siempre que le hablen en porcentajes ustedes tienen que transformarlo a decimal ok y ahí tengo la función que modela esa situación 600 más 0.07 por x es importante que esta función esté bien planteada porque si esto está malo todas las demás respuestas van a estar malos es importante que la primera fútbol la función esté bien planteada para sacar los demás valores entendieron cómo se saca la cómo se plantea la función del problema luego de un determinado problema comprendieron cómo se plantea la función chico siempre va a ser así primero el costo fijo si lo hay si lo hay si no hay costo fijo no se pone pero en este caso si hay un fijo porque me dice que vuelvo y repito el gana 600 venda o no venda nada lo del 0.07 o el 7% es adicional a ese salario que él ya tiene entonces vamos a ver lo que dice aquí dice si rubén logra vender en el mes de junio 1200 dólares cuánto ganó en ese mes bueno lo que yo tengo que hacer es reemplazar la equis por lo que vale sería 600 más 0.07 y entre paréntesis pongo el valor específico que me están dando de x al principio no lo puse porque era una función o sea las ventas pueden ser cualquiera pero aquí si me están diciendo cuánto él vendió él vendió 1200 dólares entonces yo reemplazo la equis por 1200 hay dos formas de resolver esto yo voy a resolverlo de la forma paso a paso y usted y ahorita les digo cómo se resuelve para llegar a la respuesta directa yo multiplico loco 600 más y multiplico 0.07 por 1200 al multiplicar 0.07 por 1200 eso me da 84 esta multiplicación de todo de aquí y al sumarlo me da a 684 es decir es decir que él se ganó en ese ejemplo él se ganó 684 dólares y ahí está mi ecuación no es necesario que yo ponga esto esto yo lo puse para que ustedes vean de dónde sale pero yo puedo pasar directamente de aquí hasta acá como un bueno si yo escribo esto en mi calculadora escriban eso en su calculadora 600 0.07 y entre paréntesis póngale 1200 y le ponen igual para que vean algo escriban eso en su calculadora y póngale igual con paréntesis y todo ¿a cuánto le dio? a 1684 ajá correcto entonces miren yo puedo pasar directamente de aquí hasta acá saltándome esta parte del procedimiento yo en la calculadora puedo pasar directamente desde aquí acá a la respuesta directo por ahí los chicos me decían profe y qué es el procedimiento bueno el procedimiento es esto que les acabo de subrayar aquí y esta sería la respuesta esto de aquí que les puse en medio es opcional yo lo hice para que ustedes vean de dónde salía o cómo se resolvía si no tenés el calculador ok vieron que es bien sencillo solamente es cuestión de reemplazar el valor que me dan en la función vuelvo y repito si esta función está mal planteada todo va a estar mal planteado porque obviamente los valores no me van a dar ¿cuánto ganará Rubén si solo vendió 500? bueno lo que me quiere decir es que ahora la X ya no la reemplace por 1200 sino que la reemplace por qué número ¿por qué número lo vamos a reemplazar? por 684 no la X se reemplaza por por 500 por 500 claro se reemplaza por 500 porque recuerden que la X representa las ventas las ventas de Rubén y Rubén aquí me dice que él vendió 500 entonces por eso es que yo reemplazo ahora la X por 500 arriba la reemplace por 1200 porque me decían que él logró vender 1200 pero acá cambia me dicen que 500 a ver cuánto a ver cuánto de eso vamos a sacar la directo en la calculadora cuánto de eso una pregunta ese 600 allí que usted puso a de las ventas ya entendí profe no no ese 600 es del salario fijo que él tiene de aquí ve es que te dicen que él tiene un salario fijo de 600 sí entonces aparte de eso se le da el 7% o sea 0.07 de las ventas que él haga las ventas representa la X porque eso es lo que él va a variar listo profe me dio 635 correcto quiere decir que él va a ganar 635 dólares si vende 500 balboas ve que es bien sencillo solamente es cuestión vuelvo y repito de plantear bien la ecuación y resolver vamos acá acá me dice ah perdón alguna pregunta de este primer ejemplo quedó claro el primer ejemplo sí profe sí profe sí profe ok pues vamos para el segundo pues me dice una empresa de transporte cobra por acarreo o sea por viaje 200 dólares más 1.27 por kilogramos de carga es decir que él solamente por enviar el camión cobra 200 dólares de allí lo que vaya el peso que vaya a cargar el camión por puesto que va de va a hacerle consumir el combustible ellos como les cobran 1.27 entonces cuál es la función que modela esta situación bueno lo primero que tenemos que poner siempre es el gasto fijo lo que ellos cobran fijo es cuánto 200 200 200 dólares y a eso le tengo que sumar dice 1.27 vamos a colocar aquí 1.27 x ¿por qué? porque la x representa los kilogramos de carga porque eso no sé cuánto vaya a cargar de kilogramos eso va a depender de la persona o de la carga que me vayan a mandar a hacer ¿no? entonces una vez que ya yo he planteado mi función ya entonces puedo responder estas tres preguntas la primera me dice ¿cuánto cobrará la empresa por una carga de 3.000 kilogramos? bueno ¿qué tengo que hacer? reemplazar la x por 3.000 sería 200 más 1.27 y entre paréntesis pongo 3.000 ¿cuánto me da eso? ¿qué me dice? ¿cuánto me da eso? ¿qué me dice? ¿cuánto me da eso? profe a mí me dio a 4.010 correcto 4.010 muy bien es decir que la empresa cobrará 4.010 por una carga de 3.000 kilogramos ¿ven que es bien sencillo? me dice me dice la ah pero por ahí los chicos me dicen de que profe la respuesta se la podemos colocar directo no tienen que colocarme todo esto que está en este cuadrito tienen que colocármelo así como está allí esto de al principio es el procedimiento y esta es la respuesta si no me ponen el procedimiento les bajo punto porque no sé si están haciendo el procedimiento bien o se copiaron la respuesta así que hagan todo el procedimiento dice ¿cuánto cobrará la empresa la empresa por 500 kilogramos de carga? hago lo mismo 200 más 1.27 y entre paréntesis pongo los kilogramos que son esta vez ya no son 3.000 sino que son 500 y saco eso en mi calculadora ¿cuánto da eso? 835 claro 835 es decir que por una carga de 500 kilogramos él va a cobrar 835 ¿ven? por ahí los chicos me decían profe y ese 1.27 no lo transforma ¿por qué no lo transformó? no lo dividió entre 100 para transformarlo en en otro número eso solamente se hace cuando se me habla de por ciento cuando no se habla de por ciento entonces yo coloco el número directo por eso es que coloque el 1.27 directo esta parte de me gusta explicarla porque algunos chicos se confunden con eso ¿qué me hacen los chicos? me suman todas las cargas o sea esta carga de aquí más esta de aquí más esta de aquí más esta de aquí y suman todo eso y me lo reemplazan en X no porque recuerden que la empresa cobra vamos a leer el problema el problema dice si en los meses de enero a marzo se hicieron cuatro a cuatro acarreos pero cada acarreo chicos tiene un impuesto de 200 dólares o sea él no hizo 200 dólares por los cuatro no él hizo 200 dólares en cada acarreo por eso es que tengo que sacar cada respuesta por separado primero tengo que ver cuánto ellos pagaron por ese acarreo de 800 kilogramos entonces yo pongo 200 más 1.27 entre paréntesis pongo déjenme copiar esto aquí y déjenme copiar esto antes de rellenarlo ajá empecemos entonces 200 más 1.27 por 800 porque eso es lo que me esa fue ese fue el primer acarreo que hicieron de 800 cuánto me da eso a ver 1216 1216 es decir que por ese primer acarreo él cobró o la empresa cobró 1216 voy con el segundo acarreo ya ese es el primero voy con el segundo acarreo son cuatro acarreos diferentes primero segundo tercero y aquí vamos a ver cuál cuarto acarreo ok el segundo acarreo de cuánto fue a ver quién me dice de mil de mil entonces yo reemplazo la x por mil cuánto me da eso 1.470 1.470 correcto voy con el otro acarreo de cuánto fue el otro acarreo que hicieron 400 400 hago lo mismo cuánto me da eso 708 708 correcto muy bien y el último acarreo de cuánto fue de 10.000 de 10.000 correcto cuánto gané en ese acarreo cuánto ganó la empresa en ese acarreo 12.900 12.900 pero fue entonces ahí ya ahora sí se suma todo claro para saber el total exacto aquí tenemos cada acarreo por separado pero para saber cuánto se ganó en total en esos meses yo tengo que sumar todos los resultados sumemos todo pues 1216 más 1470 más 708 más 12.900 cuánto les dio cuánto 16.290 94 16.294 eso fue lo que se ganó en esos meses ven solamente es cuestión de colocar bien la fusión que modela la situación y ahí a lo demás como dicen por ahí es carpintería solamente es cuestión de colocar los números donde van ¿alguna pregunta de este segundo ejemplo? ¿quedó claro ese segundo ejemplo? por mi parte sí proceso bueno vamos al último ejemplo una compañía constructora alquila su retroexcavadora con un costo fijo de 100 más 60 por cada por cada hora utilizada o sea fijo 100 y dice que aparte de esos 100 él cobra 60 por la hora de uso entonces empecemos pues vamos a hallar la función que modela esta situación a ver ¿quién me dice que se colocaría primero? a ver el 100 el 100 correcto que es el costo fijo y de ahí le sumamos ¿cuánto? a ver 60x 60x correcto y ya tengo la función que modela mi situación ¿qué hago entonces? solamente reemplazar acá me dice ¿cuánto deberán pagar? aquí me faltó poner aquí ¿cuánto deberán pagar? si se alquila por 12 horas entonces ¿qué tengo que hacer ahí para sacar ese valor? ¿quién me dice? a ver 100 más 60 por 12 por 12 correcto muy bien 100 más 60 por 12 reemplazar la X por 12 ¿cuánto da eso? 820 820 muy bien es decir que él cobra o que deberán pagar 820 si se alquila por 12 horas vamos para la siguiente ¿cuánto deberá pagar si se alquiló pero por lluvia no se pudo utilizar? ¿por cuánto tendría que reemplazar la X ahora? a ver miren lo que dice el problema dice ¿cuánto deberá pagar si se alquiló pero ojo dice por lluvia no se pudo utilizar entonces ¿cuánto valdría la 0 la 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 X allí es 0 es 0 correcto sería 100 100 más 60 por 0 más 60 por 0 ¿por qué? algunos chicos me dicen de que profe eso es 0 no no es 0 porque él tiene un costo fijo o sea él tiene un costo independiente si se usa o no se usa entonces por eso es que hay que tener cuidado allí lo único que hay que hacer es reemplazar la X por 0 ¿y cuánto da eso? 100 100 es decir que ellos deberán pagar 100 dólares aunque no se haya utilizado no es que ellos no vayan a pagar nada si no lo utilizan porque ellos tienen un gasto fijo ahí dice entonces ese gasto fijo ellos lo deberán pagar se utiliza o no se utiliza la 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 es el retroexcavador mire lo que dice el otro ejemplo dice si Pedro y Juan pagarán pagarán el alquiler en partes iguales ¿cuánto deberán pagar cada uno si se alquiló por 6 horas? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? a ver profe ese se saca separado como el anterior primero el otro no no imagínense imagínense que yo les dijera de que vamos a suponer que yo le dijera por decirlo así bueno a uno a usted le dijera que bueno vamos a ir a un restaurante y la cuenta y lo que lo que nos gastemos lo dividimos a la mitad ¿qué quiere decir eso? ¿y hay que dividirlo? claro ¿entre cuánto? entre dos entre dos pero primero tengo que sacar cuánto es lo que él va a gastar o sea yo primero tengo que sacar lo que él va a gastar y luego lo divido entre dos porque son dos personas Pedro y Juan entonces yo lo primero que tengo que hacer es que tengo que sacar tengo que sacar lo que él va a gastar 60 por 6 100 más 60 por 6 lo primero que tengo que hacer es sacar el gasto o sea cuánto es lo que ellos van a gastar ¿cuánto da eso? 460 460 correcto y me dice entonces que eso entonces si tengo que dividirlo entre dos porque lo van a pagar entre Pedro y Juan en partes iguales entonces aquí coloco deberán pagar cada uno 230 230 230 ¿por qué? porque dice que Juan y Pedro van a pagar en partes iguales entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? primero sacar cuánto ellos van a gastar en 6 horas o sea reemplazando la X por 6 y luego entonces ese resultado dividirlo entre dos siempre hay que analizar la pregunta que nos están haciendo porque pareciera que fuera una respuesta directa pero como pueden ver no era así los que me hacen algunos me hacen la respuesta solamente hasta aquí y ¿qué pasa? nada más ahí tiene la mitad de los puntos tiene que colocarme la respuesta de lo que se le está preguntando allá si me la hacen hasta aquí nada más me están diciendo cuánto ellos tienen que pagar por 6 horas pero la pregunta dice cuánto deberá pagar cada uno entonces por eso es que hay que dividirla entre dos ¿alguna pregunta de ese ejemplo en un problema número 3? ¿quedó claro el problema número 3? sí profe ¿todos están claros en ese problema número 3? sí profe sí profe bueno así es como se resuelven las cómo se resuelven o cómo se aplican las funciones lineales en un determinado en un determinado problema ¿ok? recuerden siempre la función que modela la situación va a ser la cantidad más más el porcentaje o la cantidad fija más lo que se le da de extra por una determinada cantidad ya sea un determinado valor o por kilómetro por venta por lo que sea desde que ustedes escuchan la palabra por ese es el que lleva la X por ejemplo aquí dice 60 por cada hora bueno desde que se escucha la palabra por ya saben que ese 60 es el que lleva la X desde que ustedes escuchan gasto fijo o salario ya saben que ese es el que va primero siempre es importante que la función esté bien planteada si la función no está bien planteada ya todo lo demás va a estar mal algunos chicos incluso se hacen a veces de los más vivos porque lo que me hacen es que me tienen esto mal y todo esto lo demás está bien si esto está mal chicos yo ni siquiera lo sigo revisando ya todo lo demás lo pongo malo porque sé que si esto está malo y esto me lo resolvieron bien entonces quiere decir que se copiaron desde que yo veo que esto primero está malo ya ni sigo revisando ya les digo todo está malo porque la función es la que determina los valores de la respuesta